Politizando informes para polarizar Columna José Manuel Restrepo Bondano Los informes de organismos internacionales tipo FMI, OEC o Banco Mundial, así como aquellos de agencias calificadoras de riesgo, suelen ser documentos importantes para orientar la política pública o entender la manera como nos ven los inversionistas internacionales. Lo simpático es que ahora, en medio de la polarización política, se utilizan como instrumentos políticos para defender a unos u otros, gobierno u oposición, y además con dosis de posverdad. La invitación es hacer una lectura más profunda de ellos, independiente de la orilla ideológica, de manera que les sirvan al país para mejorar. Es tan cómico el escenario que ahora quienes o otra hora eran enemigos del FMI o de la OECD, hoy son los acérrimos defensores de sus planteamientos, olvidándose de todo lo que alguna vez dijeron en el pasado. Da la sensación de que estos documentos se leen hoy con un solo prisma, el que a mí me interesa, sin considerar lo que allí se recomienda. Haciendo un análisis objetivo de los informes recientes se pueden extraer conclusiones. En el contexto internacional, América Latina se percibe como una región resiliente ante el estrés de deuda, la inflación persistente y las incertidumbres globales, con oportunidades en el near-shoring y las inversiones en temas de cambio climático. Lo anterior con algunas recomendaciones. 2. Respetar reglas del juego, lograr más conectividad física y digital, dar incentivos a la inversión y evitar medidas que disminuyan la competencia o la apertura. En segundo lugar, la salida de Colombia de la pandemia es una de las más destacadas del mundo con un sistema financiero bien capitalizado y adecuada de guíes, rápido crecimiento y apropiadas políticas de respuesta. Hoy se necesitan políticas fiscales y monetarias más restrictivas, seguir cumpliendo la regla fiscal y mejorar el balance de cuentas externas. En tercer lugar, la especial cuidado para gestionar y comunicar las reformas y sus impactos fiscales, en especial la de la salud y la pensional. Mucha prudencia, así como buen diseño y ejecución del plan de transición energético, lo anterior en un escenario de condiciones financieras más desafiantes. En síntesis, buenos avances luego de la pandemia, incertidumbres por aclarar y mucho de prudencia fiscal, monetaria y de implementación de reformas, pero que ni Finch, FMI u otros son porristas del gobierno ni de sus contratos. En postre, fuera de lugar los comentarios del gobierno en el sentido que es hora de que los empresarios ayuden a reducir la inflación. No sobra recordar que han pasado varios meses en los que el índice de precios al productor ha estado por encima del índice de precios al consumidor, lo que significa que el empresariado ha asumido buena parte del coste inflacionario en sus insumos sin trasladárselo a los consumidores finales. Sube a eso la carga de la reforma tributaria reciente y algunas decisiones arancelarias o regulatorias. No es exprimiendo al sector productivo como se generan menores precios, crecimiento o empleo. Sorprende también que algunos senadores propongan reducir las utilidades de las micro y pequeñas empresas para asumir más cargas laborales y menos ahora que se avecinan costos adicionales por una menor jornada laboral y por la reforma. Aún más preocupante que se crea que esto es sensato y se contribuirá a reducir la inflación. De locos. De locos. De locos. De locos.